Bueno, arrancamos con la segunda parte de nuestro Pensando la Cosa en el fin del mundo, todavía en contexto de cuarentena, compartiendo unos mates. Entonces, en este caso un mate, una yerba con cannabis, traída especialmente del Uruguay, pero de todos modos aclara en el packaging que es el uso no psicoactivo, ahí está, ya empezó a pegar. No, les aclaro que no pega, ¿por qué? Porque si notan alguna exuberancia, algún letargo, o la circulación espiralada hacia el vacío, mi discurso no tiene que ver en absoluto con esta noble yerba mate uruguaya. No, es propia, es la organización propia. Exactamente, es el famoso neurona virus que ya teníamos de antes, digamos, de esta pandemia. Exactamente. Entonces, quería comenzar leyendo para meternos en una atmósfera que tiene que ver con una parte de lo que queríamos conversar hoy. Les leo este pasaje y les digo de qué se trata. Dice así. Sin embargo, estas simples reivindicaciones democráticas, vitales, han adquirido un carácter transicional. Han terminado por poner en tela de juicio la dominación de clase y el carácter represivo y autoritario del Estado burgués, la complicidad de los partidos políticos mayoritarios, la venalidad de la gran prensa, etc. Por estas simples, elementales reivindicaciones, la burguesía se indispone, el gobierno se predispone a ser desestabilizado, las acusa de tener objetivos antinacionales, la prensa las trata de peligrosas y terroristas por hacer política con los sentimientos. Esto es el final de un artículo de Laura Klein, en este libro que publicamos con 90 intervenciones, más acá del bien y del mal, por un feminismo imposible, donde Laura parte de una acusación de La Nación, del diario La Nación, que las acusa de hacer terrorismo con los sentimientos, de hacer terrorismo sentimental. Entonces se agarra de eso, Laura, para preguntarse por qué un diario tan brutal como La Nación no las acusa simplemente de terrorismo a secas, y utiliza este sintagma, terrorismo sentimental. Entonces a partir de ahí construye un poco un texto, que es el primer texto que se escribe en Clave Feminista sobre las Madres en 1985, que es un pasaje de lo que acabo de leer. Un poco porque queríamos partir de la irrupción de las madres, que creo que les cabe un poco ese término, es una verdadera irrupción, irrupción porque parte de la irrupción en las propias vidas de las madres, y las madres como irrupción en la política argentina, en la vida social argentina. Sí, así es. Nosotros en el bloque anterior habíamos hecho una reconstrucción de lo que fue la construcción burocrática de la represión, que no hizo distinción entre gobiernos civiles, militares, radicales o peronistas. Y fue taxonómica, fue puntual, dijimos cada ley, lo que existía cuando llega el golpe, e incluso aclaramos que los principales organismos de derechos humanos que conocemos son anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Justamente se forman entre el 74 y el 76 por esta construcción burocrática de la represión, sistemática, la represión de los cuerpos de manera sistemática, esté quien esté en el gobierno. Y la respuesta discursiva son los organismos de derechos humanos. Familiares detenidos y desaparecidos, APDH, CERPAG, Movimiento Comúnico por los Derechos Humanos. Cuando se da el golpe, que pareciera que, si nosotros tomamos al pie de la letra el relato que hicimos de las leyes represivas, diríamos, ¿para qué un golpe? El golpe le va a dar el sentido de campo de concentración a toda la Argentina. La construcción que nosotros relatamos tiene que ver con espasmos de represión de civiles, militares, radicales y peronistas. Pero no hay una idea concentrada de que tiene que ser, desde cualquier ejecutivo, presidente, gobernador, intendentes y en todo el país. El golpe lo que logra es eso. Porque si no se entiende por qué se da el golpe. El golpe le da una unicidad al pensamiento represivo basado en la desaparición de personas. Porque lo que hace es sistematizar la desaparición y los campos de concentración a todo el país. Que no quiere decir, y esto lo aclaramos, que la represión sea igual en todos lados. Porque tenés a Videla con un tipo de represión, que es la primera, los primeros seis meses después del golpe, a Macera con otro tipo de represión mucho más perversa, que es la utilización de los militantes vivos y después desaparecidos. Tenés a Menéndez en Corpa con un tipo de represión absoluta. Digo, no es igual, pero sí le da un sentido a la represión tiene que ser en conjunto, coordinada y con la desaparición como la clave de esa gestión económica y política de los cuerpos. Dicho esto, un introito un poquito largo, voy a lo que vos decís, lo de las madres y el texto de Laura Klein, que en esa época creo que firmaba como Laura Rossi, cuando escribía para las madres. Textos brillantes, los de ella y los de todo el movimiento feminista en ese momento. En algún momento hay que hacer una cronología exhaustiva de todo el trabajo que hicieron las mujeres desde el 81, 82 en adelante, en plena dictadura. Las madres se irrumpen con un discurso distinto. Porque vos tenés al CERPAG reclamando por la violación de los derechos humanos, o al MED, al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, o a los familiares detenidos desaparecidos, o a la PDH que están ligados a partidos políticos, o organizaciones políticas, y las madres van a transformar a todos esos desaparecidos en hijos. Le dan otra noción a la figura del desaparecido. Y esa silueta, que es la silueta que la dictadura va a transformar en siluetas de terroristas, las madres van a intentar llenar ese vacío de las siluetas con un relato, desde adentro hacia afuera. Completar esa silueta, que es la silueta del terrorista planteada por la dictadura, desde un relato de hijos que tienen fecha de nacimiento, que cumplen años, que leen poesías, que escriben poesías. Y digo esto porque las madres escriben esto. En plena dictadura sacan un boletín, en el año 80, donde lo único que rescatan es lo que hacían los hijos en términos artísticos, humanos, cotidianos. Es decir, comienzan a completar un relato en esa figura vacía. Es un discurso que es absolutamente disruptivo, no solamente en Argentina, sino en el mundo, porque además, pensa esto. La dictadura de la desaparición de personas se hace mundialmente conocida por la acción de las madres. En una época que no había internet, obviamente. A partir de irrumpir en un espacio público con un acto de comunicación que tal vez para los comunicadores sea algo digno de estudiar. Ocupar una plaza como un acto de comunicación social. Ponerse un pañuelo en la cabeza como un acto de comunicación. No necesito escribir, no necesito sacar una solicitada. Mi gesto, mi cuerpo puesto en la cosa pública, es un acto de comunicación. Y en el 78, cuando la Argentina está repleta de medios internacionales por el Mundial de Fútbol, aparece la imagen de esas madres en Europa. Y recorre el planeta esa imagen. Entonces, es tan disruptivo ese discurso. Y encima reclamando por hijos. No familiares, militantes, políticos desaparecidos, agrupación. No, no, no. Reclaman por hijos que no están. Que cumplen años, que escriben poesía, que hacen trabajo social, que vivían, que tenían un trabajo, humanizan esa figura que demonizó la dictadura. Entonces, desde ese punto de vista, es tan disruptivo el discurso que la dictadura tiene que responder a eso. Y nosotros habíamos comentado en el bloque anterior, pero es bueno configurar esta idea, de que la dictadura, cuando completa este ciclo represivo que lo nacionaliza, nacionaliza la desaparición, nacionaliza los campos de concentración en la Argentina, llega a haber 600 centros de tortura estatal en la Argentina, hospitales, escuelas, comandos radioeléctricos, comisarías, cuarteles, todos lugares de la cosa pública, de la administración pública, dispuestos como centros de tortura y desaparición de ciudadanos. Esa política, que son los primeros tres años de una manera salvaje, el Departamento de Estado norteamericano en el año 79, en un documento que se desclasificó hace poco, contabiliza para el año 79 unas 22.000 víctimas de la dictadura. 22.000 en el año 79. Y a partir de esto, y de la increíble irrupción que tienen las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en el 77 y en el 79 respectivamente, a nivel local y a nivel mundial, la dictadura comienza a pensar una respuesta. Y particularmente la respuesta que da la dictadura no son leyes represivas, sino es una ley de reparación económica para los familiares de los desaparecidos, la 22.062, que es la ley de reparación económica para familiares de desaparecidos en la Argentina, una ley que todavía está vigente. Es impresionante, ¿no? Porque todos los gobiernos anteriores hicieron leyes represivas, y la dictadura las utilizó para su represión más fatal, más terrible, más concentracional, y ella decide que la respuesta legal es una reparación económica y comenzar un relato nuevo, un relato distinto, ¿no? Es impresionante porque, por un lado, retomando lo de Laura y retomando un poco la referencia que hacías al movimiento feminista y a las redes de mujeres que, aún no considerándose feministas, digamos, formaron parte de una lucha central. ¿Cómo recupera ella ahí la figura de estas madres que, en lugar de tratarse de madres radicalizadas, como las quería llamar, incluso hasta el alfonsinismo, digamos, no hay que decirlo, o las caracteriza de esa manera, como madres radicalizadas o personas radicalizadas? Ellas lo que hacen es radicalizar la figura de la madre, es al revés. Lo que hacen es llevar la figura de la madre a tal extremo que la hace estallar en el lugar que le había sido otorgado, ¿no?, por el reparto de lo social, donde era justamente ahí donde la dictadura se quería parar, ¿no? En que la célula familiar tenía que mantenerse, ¿no?, guardada en sus asuntos, ¿no?, sin salir a la cosa pública. Y justamente es eso mismo, digamos, que el reparto tenía preparado para la figura de la madre y para la familia lo que ellas hacen estallar. Y es en el sentido que son tan radicalmente madres que ni siquiera la figura tradicional de la madre puede sostenerse, digamos, en ese lugar, ¿no? Y yo creo que ese estallido enloquece a más de uno también, ¿no? Ahora devolviéndoles la gentileza de haberla llamado locas a ellas, ¿no? Más de uno enloqueció, ¿no?, un poco también por ese rol inaudito que asumieron, que fue inaudito para ellas mismas, como ellas mismas lo dicen todo el tiempo en las entrevistas, ¿no? Es decir, ellas nunca se ponen en el lugar de una conciencia lúcida, que salió a la calle por una lucha, sino que ellas mismas se relatan a sí mismas perplejas, ¿no? Sorprendidas por lo que de golpe se ven capaces de hacer. Es difícil, siempre es difícil hablar de las madres por un montón de factores. El primero de ellos es porque el discurso de madres es único, y creo que solo ellas pueden hablar de su discurso y de lo que construyeron. El segundo porque fue un discurso muy cambiante también, y eso también lo hace más interesante. La figura de las madres politizadas, identificadas con un gobierno, identificadas con una idea, es muy posterior a la dictadura. Entonces, hoy uno se encuentra con algunos comentarios sobre las madres, muy ligados a lo actual de las madres de Plaza de Mayo, y a su intervención política en democracia, pero que es muy distinta a la intervención política en dictadura. La intervención política en dictadura tiene que ver con esto que estás comentando, de radicalizar un discurso y establecer un relato que hablara de los hijos. ¿Por qué un relato que hablara de los hijos? Porque la desaparición condensa muchas perversiones. Una de ellas es cancelar el lenguaje. Si yo hago desaparecer a alguien, logro que los demás no puedan hablar de esa persona, porque la desaparición justamente conduce a una interrupción del relato y el lenguaje vital de esa persona, asesinar a alguien, dejarlo tirado en la calle como hacía la AAA, con 50 balazos en el cuerpo, es toda una señal, el cuerpo habla, uno puede saber qué le pasó, dónde murió esa persona, cómo la mataron, qué es lo que estaba haciendo en los últimos minutos de su vida. Ahora, si yo extraigo a alguien y lo hago desaparecer, es decir, me lo llevo y nunca más aparece, cancelo la posibilidad de ese relato. No se puede hablar más de esa persona, porque no sé a dónde se lo llevaron, quién se lo llevó, por qué motivo, qué le pasó, si murió, si es que murió, cómo murió, cómo está su cuerpo. No hay nada, no hay más relato. Entonces, el discurso de las madres en dictadura es completar ese relato. De hecho, mencionaste al comienzo de este bloque, la consigna Aparición con Vida, es la consigna política más fuerte de cualquier organismo de derechos humanos en cualquier parte de la historia. No tiene igual esa consigna, porque las madres las construyen, esa consigna, en el año 80 u 81, cuando comienzan a surgir de sobrevivientes de la ESMA los relatos de que los desaparecidos estaban muertos. En ese momento, que es una reunión que tiene EVE con diferentes representantes de organismos, y que muchos empiezan a decir, bueno, pidamos las listas de los muertos a ver si mi hijo está ahí, si nuestros hijos están ahí. Y EVE, en ese momento, en esa reunión, que está Eduardo Mignon, creo que está Jaime de Nevarez también, es una reunión impresionante, porque le pregunta a cada uno ¿Usted cómo quiere que aparezcan mis hijos? ¿Vivos o muertos? Y, vivo, se ve. ¿Y vos cómo querés? Le va preguntando a cada uno. Lige, cuando cierra eso, dice, yo no sé a dónde se lo llevaron, quién, por qué, dónde están y qué hicieron con ellos. Cuando me respondan esas cinco preguntas, los doy por muertos. Mientras tanto, los pido vivos. Mientras no se complete ese plato, los pido vivos. Ahí surge la consigna Aparición con Vida. Cuando ya se sabía que estaban asesinados, eso le da una dimensión increíble en términos políticos y en términos lingüísticos a esa consigna. Por eso muchos no la entienden. Entonces, y eso es en el 80. Imagínate lo disruptivo que fue ese discurso en medio de la muerte. Aparición con Vida, incluso sabiendo que la mayoría ya están muertos, ya fueron asesinados. No muertos, asesinados. Entonces, esa disrupción es fenomenal. Ahora, lo que construye Madres después en democracia, como organismo de derechos humanos, que comienza a participar activamente de cualquier evento que viole los derechos humanos, económicos, políticos, sociales, hace el discurso de Madres algo, en teoría, muy distinto al de la dictadura. En teoría, porque sigue respetando la idea de intervenir con el cuerpo, como fue en el 2001, cuando salieron a la calle con 80 años a que la maten a palos para frenar la represión. Digo, tiene mucho que ver con el discurso de la dictadura, pero en términos políticos tiene una reverberancia como que cambió ese discurso. Pero, bueno, es un discurso muy particular y sigue siendo el discurso tal vez más original contra una dictadura en el mundo contemporáneo. Sí, sí, la radicalidad del pedido de aparición con Vida cuando, ante las críticas, incluso por izquierda, ¿no? De, bueno, están planteando algo que es imposible y entonces al plantear algo que es imposible se corre de cualquier realismo posible, ¿no? De cualquier realismo. Y justamente, al contrario, como vos decís, no solo no se corrían de un realismo, sino que tocaban en lo más real de todo. Es decir, lo más real era justamente la desaparición, que era lo más difícil, lo más inabarcable, ¿no? Y efectivamente, además, lograron una consigna que estaba a la altura de la desaparición. Porque, es decir, la desaparición tiene un para siempre, digamos, y la aparición con Vida también le antepone otro para siempre, ¿no? Vos pensás que la consigna sigue más vigente que nunca. Esto es algo tan difícil de entender a veces cuando uno lo explica en una clase, en una charla, ¿por qué sigue impidiendo con Vida? Tenés 30.000, 40.000 personas desaparecidas, más o menos, en la Argentina, tal vez más, tal vez menos, no importa. Tienen 30.000, 40.000 personas. Hay identificados, no, identificados no, hay encontrados unos 1.200 esqueletos, huesos, de personas, e identificados unos 700 nada más, con nombre y apellido, que se puede saber estos restos son. El resto no se sabe ni dónde están, ni qué les pasó, ni quién se los llevó, ni dónde los mataron, ni dónde los tiraron. Con lo cual, la consigna de aparición con Vida no quiere decir traigan en términos vitales ese cuerpo, sino explíquenme todo esto. Es más vigente que nunca. Esa vigencia es impresionante y sobre todo con estos números, 600, 700 cuerpos reconocidos. Es una... Y el ejemplo es Jorge Julio López. Cuando desaparece Jorge Julio López, al tiempo, yo no recuerdo cuánto tiempo pasó, si dos años o tres años, y alguien tuvo la idea de poner una placa, hacer un homenaje, e inmediatamente surgieron a las madres y dijeron no, si no sabemos qué le pasó, si no sabemos dónde está, si no sabemos quién se lo llevó, dónde está el cuerpo. Aparición con Vida. Hasta que no expliquen todo eso, si le... Por eso, mirá, ahí hay una relación con lo que pasó siempre con madres, que siempre se negaron a los homenajes póstumos, a los museos, a las placas, porque eso era cancelar definitivamente la posibilidad del reclamo de saber la verdad. No era un capítulo. Vos, una cosa que te escucho siempre es cada vez que un dirigente político dice, bueno, hay que terminar definitivamente con esto, hay que finalmente dar vuelta a la página, aún, incluso digo, no desde los lugares desde los que uno ya considera que se mecen las peores intenciones, sino, incluso digo, desde los lugares bien intencionados o desde la progresía, cuando cada vez que se dice, vos siempre ponés el grito en el cielo, digamos, porque lo relaciono con esto, ¿por qué? Porque pareciera ser como la contracara de la consigna de la que estábamos hablando. Sí, es un intento de clausura, la verdad hay que decirlo. Yo no sé si puede contener buenas intenciones, aunque entiendo lo que decís porque se lo escucha a algunos sectores propios, es decir, bueno, habría que terminar esto, cerrarlo, hay discursos, hay discursos para recorrer, ya lo hemos hecho en Pasiones Políticas, en el texto Dolor, donde pusimos todos esos discursos de intentos de clausura, de cerrar, terminar con, bueno, una reparación económica para todos y dar vuelta a la página, son intentos de clausura de un tema que no tiene clausura y si no entendemos esto, no entendimos la historia contemporánea del siglo XX, decirle al pueblo armenio, cerremos esto con una reparación económica y ya está, ya reconocemos que todos murieron, fueron asesinados, listo, cerremos la página, no se puede cerrar, los genocidios no se cierran, los alemanes que todavía siguen buscando nazis aunque tengan 90, 95 años, hace poco todavía está detenida una profesora de filosofía negacionista que creo que tiene 85 años, que se la pasó burlándose del concepto de genocidio, del holocausto y negándolo y está detenida y va a tener una condena seguramente de 4 o 5 años de cárcel, como pasa a cualquier persona que niegue eso, no hay posibilidad de clausura con eventos históricos que marcan a la sociedad para siempre, ¿y por qué decimos esto? porque mi hija a los 12 años me preguntó qué era un desaparecido tiene 17 sus hijos le van a preguntar qué es un desaparecido es decir, la marca que deja un genocidio no se borra más pero para que no vuelva a suceder por eso el sentido del nunca más es ese el nunca más a ver condensa y esto va a ser un poco complicado condensa no que no vuelva a pasar porque los genocidios siguen pasando sino que esas marcas no sean tapadas por marcas nuevas poder discutir constantemente el tema para que las sociedades no se permitan eso por eso un gesto de salud cuando el presidente actual Alberto Fernández dijo hay que dar vuelta a la página y borrarlo e inmediatamente pidió disculpas dijo no fueron las palabras correctas por supuesto que no fueron las palabras correctas por supuesto podemos decir si es negacionista o no eso es otra discusión pero no son las palabras correctas para un genocidio cuando vos asesinaste a una parte de la población y esa marca todavía tiene consecuencias pero además siempre existe el peligro de que vuelva a repetirse no hay clausura posible no se puede dar vuelta a la página y es un gesto de salud democrática es un gesto de salud en la convivencia que todos los días se hable del tema todos los días como hacen los alemanes cuando vos abrís cualquier diario de Alemania hoy seguramente tiene una nota relacionada con el holocausto y ese sentido impresionante la percepción y el oído político que tienen las madres en ese caso que vos mencionás fue Nora Cortina la que inmediatamente puso a raya digamos esa esa enunciación del presidente y que como decís también inteligentemente bueno volvió sobre sobre sus pasos a diferencia de las necesidades de otros ¿no? Sí de todo modo fíjate que linda que buena relación que habría que hacer acá no cancelar el tema no cancelar el tema no significa no avanzar porque muchas veces el discurso es hay que cancelar avanzar se sigue avanzando cuando este tema se discute se avanza se avanzan ideas se avanzan discusiones se avanzan derechos porque si no estuvieran las madres con ese gesto político que tuvo Nora Cortina inmediatamente a decir no hay clasura posible no se avanzaría en cuestiones que superen ese relato que superen el relato de la muerte básicamente que superen la idea de que una parte de la sociedad puede matar a la otra eso no se puede hacer y en este sentido quería traer una frase de EVE que es muy vieja no es nueva muy vieja que creo que está en el periódico de madres ya en los 90 una vez le preguntaron a EVE para ella que era más importante una escuela un jardín de infantes abierto o un militar preso y ella dijo un jardín de infantes abierto lo dice la persona que nunca va a aceptar la reconciliación la clausura del tema que todos los días está con su cuerpo militando por este tema y es la que sostiene a rajatabla la aparición con vida pero cuando le preguntaron algo básico dijo esto es avanzar esto es ir para esto es ir con nuevos derechos si defendemos derechos dijo prefiero un jardín de infantes abierto a un milico preso lo dijo así textual eso quiere decir que no clausurar el tema no implica no avanzar en otros derechos al contrario es muy importante lo que decís porque generalmente se intenta se nos intenta meter en esa encerrona donde si no cancelamos el tema no avanzamos donde hay que dar vuelta a la página cerrar para avanzar y es más bien todo lo contrario es decir el único modo de avanzar es convivir con la herida y volverla productiva también volverla inventiva es decir como decías seguir teniendo nuevos relatos nuevas ideas nuevas asociaciones de aquello con lo que nos pasa hoy y es lo que sabiamente hacen las madres bueno antes Bruno mencionaste este libro pasiones políticas y un tal Bruno Napoli para variar para el que no tiene suficiente con verlo acá al costado en la pantalla citamos un fragmento de su texto como él dijo titulado dolor que me parece que viene bien a cuento y me gusta además estamos acá digamos entre bibliotecas en la intimidad de nuestros hogares una intimidad forzada pero bueno con consentimiento por el momento dice Videla no se llevó nada a la tumba que no supiéramos que los desaparecidos son están desaparecidos fueron hechos carne de ese no relato a la vista de todos no hay secuestrados en medio del desierto no hay campos de concentración en medio del desierto todo sucedió en medio de la gente en la luz del día con uniformes e identificación estatal más aún cada eslabón de esa cadena desde el que manejaba el auto hasta el que tiraba cuerpos vivos al río cobraban a fin de mes en el banco de la nación argentina o en sus réplicas locales tienen jubilaciones estatales ¿qué pasó con lo que vimos todo? con los que vimos todo ¿qué pasó con los apoyos demenciales y convencidos? no hay remedio para lo que vimos lo sufrimos como sociedad compactada en el miedo la revancha las pasiones demenciales desatadas o la indiferencia pero allí estuvimos como estuvimos también en la negación de la justicia y la privación de la y la aprobación de la reparación estamos también ahora en su reverso en la afirmación de la justicia y en los olvidos reparatorios ante un posible y abrupto final de lo que se cuente me parece que digamos esto lo escribió Bruno por lo menos en el 2013 si mal no recuerdo digo para también para poner un poco en contexto de que hay un recorrido acá digamos que viene que viene pensando y moviéndose y aparte cuántos años porque es cierto que desde el 2012 o 2013 eso que había intentos de clausura del tema desde el Estado obviamente desde el Ejecutivo insistía con que había que cerrarlo con que había que terminar con las reparaciones económicas en el gobierno en ese momento están las declaraciones y no es que nosotros interpretábamos y querían cerrarlo había un intento de clausurar el tema pero era textual espero que en el próximo apertura de gobierno no tengamos que seguir con este tema de los juicios si hay que seguir con los juicios y hay que seguir con los juicios de acá a 50 años si se siguen encontrando represores o colaboradores hay que seguir porque Alemania lo sigue haciendo Alemania sigue deteniendo nazis con 90 91 95 años 100 años no importa no lo cancela pero por qué decimos esto que hay que seguir porque es la única manera de avanzar realmente en los derechos no es que clausurando este tema se puede avanzar finalmente como sociedad al contrario si se clausura este tema se vuelve para atrás vamos a dar ejemplos clarito concreto al ponerlo con sí en esta saga es complicado pero lo vamos a poner porque en el año 83 dice que las madres no coinciden con los intereses nacionales que son antinacionalistas que es lo mismo que había dicho Videl porque no quiere verlas más marchar en la Plaza de Mayo para él cree que el tema está clausurado y en el año 85 directamente dice que son las madres de los terroristas subversivos que provocaron la dictadura lo dice textual a la televisión alemana Alfonsín igual lo va a decir durante muchos años esto va a insistir todo el tiempo que la dictadura fue culpa de esos jóvenes subversivos lo dice textual busquen todos los reportajes que quieran sobre Videlá sobre la década del 70 de Alfonsín e insiste con esa idea pero digo las madres no clausuran el tema insisten con el tema y todo el tiempo se les pide por izquierda o por derecha que terminen con ese reclamo en el año 87 el general Caridi en ese momento hace una declaración pública dice que la dictadura había dejado desaparecido pero que si seguían los reclamos iba a haber más desaparecidos no iban a ser NN sino MM muchos más y ahí las madres inmediatamente comienzan una serie de actividades colectivas en todo el país en contra de eso ¿por qué? porque no lo está diciendo cualquiera lo está diciendo nada más y nada menos que el jefe del ejército en ese momento puesto por el presidente por lo cual ahí tenés una intención del Estado de volver a asesinar en el año 92 o 93 ante la presencia multitudinaria de marchas contra las políticas neoliberales de Menem Menem hace una declaración a la prensa diciendo que las protestas estaban bien pero que tenían que tener mucho cuidado los que protestan porque no sea cosa de que aparezcan nuevas madres de Plaza de Mayo en la Argentina lo dice el presidente de la Nación las madres inmediatamente responden con un montón de discusiones y un montón de actividades y de acciones colectivas en la calle ¿por qué? porque si se hubiera clausurado el tema ahí ya te di dos ejemplos de un jefe del ejército y un presidente de la Nación diciendo que hay que volver a matar a ver si nos entendemos la clausura del tema es habilitar los discursos de la muerte si algo le debemos a las madres de Plaza de Mayo entre muchas otras cosas es estar vivos y es que en democracia no se haya vuelto a repetir el discurso del asesinato desde el Estado porque te estoy dando ejemplos del jefe del ejército de dos presidentes constitucionales 2001 salen las madres y la policía se ensaña con ellas a pegarles a ellas específicamente es decir de nuevo la idea de que esa figura que condensa la apertura de discursos el poder avanzar en derechos el seguir vivos es constantemente asediada por los discursos estatales que quieren cancelar esto los discursos negacionistas o los discursos que quieren dar vuelta a la página por eso la reacción de las madres de Nora Cortiñas ante este discurso del jefe de Estado diciendo hay que dar vuelta a la página es inmediato acá no se da vuelta a ninguna página para poder seguir teniendo derechos para poder seguir estando vivos concretamente para que no vuelva el discurso de la muerte esto no se da vuelta porque si te pasó te vuelve a pasar si nosotros dijéramos que estamos en una sociedad que no tuvo un genocidio que el Estado no asesinó no hizo desaparecer a mil ciudadanos bueno podemos cerrar cualquier tema ese tema no se cancela porque si ya lo tuviste en el Estado y además como dijimos acá y en el bloque anterior tuviste 20 años de legislación burocrática para asesinar ciudadanos y después tuviste 7 años de dictadura asesinando y haciendo desaparecer a tus propios ciudadanos ¿cómo vas a cancelar ese tema? es un discurso que tiene décadas de aplicarse y vuelve en cualquier momento de hecho volvió de manera microcópica volvió de manera micro los casos de gatillo fácil son funcionarios del Estado asesinando a sus propios ciudadanos no solo por parte de la policía sino además por parte de todo el funcionariado como fiscales médicos titulares de morgue que niegan jueces jueces que niegan esos asesinatos ¿se entiende? aparte hay tantos desaparecidos en democracia concretamente en parte digamos cuando bueno el caso de Santiago Maldonado el caso de Rafael Nahuel pero que en realidad fueron casos muy representativos digamos de como vos decís casos que no tienen escala después a nivel de conocimiento público pero que suceden permanentemente bueno la Correpi los releva por ejemplo permanentemente y otras organizaciones hacen lo mismo son como rémoras digamos de un comportamiento reiterativo donde en todo caso uno debería decir no son las madres las que deben dar vuelta a la página no es en todo caso el constante de retomar la lucha y el constante de retomar los relatos los que deben dar vuelta a la página sino ese comportamiento del Estado el que debería dar vuelta a la página y que no va a suceder es el Estado el que tiene que dar vuelta a la página el que tiene que dejar de asesinar a sus propios ciudadanos por temas raciales políticos porque son negros porque son pobres porque son putas es el Estado el que tiene que dar vuelta a la página por eso las madres no dan vuelta a la página vos mencionaste a la Correpi pero no solo la Correpi sino que hay otros organismos que lo hacen también el Estado del 83 asesinó más o menos unos 4.500 4.600 ciudadanos en diferentes situaciones policías nacionales provinciales municipales federales fuerzas de todos los colores con la anuencia de médicos de jueces de fiscales que tapan las causas bueno el caso de Santiago Maldonado es algo así como un extremo de todos estos elementos pero la Patagonia tiene decenas de pibes desaparecidos a mano de las fuerzas del Estado que no se conocen Santiago Maldonado se lo conoce porque era un chico rubio blanco de clase media no era indio como los que hacen desaparecer en los campos del sur pero digo el Estado sigue asesinando ahora cuál es la diferencia que lo hace de manera micro en diferentes instancias sin coordinación como lo hizo durante la dictadura y no lo hace coordinadamente es decir no es un discurso estatal el de asesinar a sus propios ciudadanos porque están las madres simplemente por eso las madres evitan que eso vuelva a ser un discurso de campo de concentración a nivel nacional es enorme la deuda que tenemos con las madres y solo ellas saben y pueden pensar los cambios en su discurso creo ¿no? Bruno volviendo al tema de la legislación como lo veníamos planteando en el programa anterior o en la primera parte y bueno como también quedó picando ¿a vos te parece que en esa dictadura de la desaparición de personas la legislación que les propia está más ligada a lo económico o incluso esto que vos mencionás digamos de la primera ley de reparación económica a familiares desaparecidos en el 79 es decir ese tipo de situaciones vos ves como más novedosas percibís como más novedosas o también digamos hay legislación que tiene que ver con el rol del Estado a nivel administrativo o a nivel también seguridad la dictadura de la desaparición de personas dijimos que utiliza toda la legislación represiva previa para ampliar y nacionalizar la desaparición de personas en la Argentina eso está claro arrama todos los campos de concentración lo sintomático de esa dictadura es que en lugar de hacer nuevas leyes de represión las primeras leyes importantes de la dictadura son económicas por eso esta relación que hacemos siempre entre desaparición y deuda en la Argentina si yo no entiendo los 20 años previos de represión y de los inicios de la desaparición política en la Argentina antes del golpe no entiendo las leyes económicas apenas asumen la dictadura lo primero que hace la dictadura es sacarle todos los depósitos por ley al Banco Central y devolvérselo a los bancos lo cual hoy sería una medida excepcional bueno no está bueno hacer referencias temporales tan específicas pero hoy tenemos un sistema bancario que hace uso y abuso de la plata de la gente y el Banco Central no puede hacer nada en ese momento los depósitos de los bancos estaban en manos del Banco Central y lo primero que hace la dictadura es descentralizar los depósitos devolverle poder económico a los bancos la segunda ley que hace la dictadura es permitir que los capitales extranjeros entren libremente a la Argentina puedan especular y fugar dólares al exterior de manera legal con lo cual no lo fuga forman activos en el exterior y la tercera la más importante que todavía está vigente es la ley de identidad financiera que le permite a los bancos concentrar todos los instrumentos financieros con absoluta libertad esa ley todavía está vigente es interesante porque lo sintomático de esta dictadura de la desaparición que todos la conocemos por la desaparición de personas es la construcción de un modelo económico muy particular que viene a romper todo lo anterior que viene a terminar de desperonizar a la Argentina empezado en el 55 así como la desindustrialización selectiva también había comenzado mucho antes y la financiarización de la vida cotidiana comienza mucho antes no comienza en el 76 como dicen algunos investigadores para nada eso es un error absoluto comienza mucho antes lo que hace la dictadura es ir legalizándolo y armar toda una construcción legal con leyes y decretos que reafirman esa condición de economía financiera caja de ahorro del mundo especulativo y un nivel de concentración financiera y económica que todavía perdura la dictadura genera unas mil cuatrocientas o mil quinientas leyes y de esas hay unas trescientas cincuenta cuatrocientas leyes que todavía están vigentes ahora es impresionante esto con los sucesos de esta semana que tienen como protagonista los bancos volver a pensar sobre no importa cuando digas esto eso es lo peor eso es impactante claro es interesante decir esta semana si alguien ve esto dentro de tres años esta frase va a ser actual porque el poder de fuego que tienen los bancos y que nadie los puede poner en caja es producto de lo que estamos hablando en estos dos bloques las leyes económicas de la dictadura exacto que la dictadura muestra de qué manera se puede estructurar en términos legales un conjunto de relaciones sociales con actores muy pedrosos por fuera de cualquier indicio de democracia es decir que podemos decir que hoy la buena parte de la legislación económica es legal no democrática o en todo caso convalidada democráticamente a posteriori pero surgida en dictadura sí porque lo que aplicamos para atrás cuando decimos antes del golpe ya había represión ya había desaparecidos ya había una estructura burocrática y algunos nos dicen pero entonces para qué el golpe bueno ya lo explicamos para hacer a nivel nacional lo que se estaba haciendo localmente en distintos lugares y para coordinarlo y la sistematización exactamente pero no hay un corte específico no se puede hablar antes y después del 76 porque hay continuidades hay un corte en lo que es la ocupación de los ejecutivos nacional provincial y municipales pero nada más lo después es una continuidad cuando hablamos del 83 tampoco tenemos que hacer ese corte tenemos que pensar que la dictadura funcionó con muchos actores civiles sobre todo con ADEVA que eran los que nucleaban todos los bancos con la sociedad rural argentina con la cámara de instituciones financieras con todos los actores económicos con el CEA que era el consejo económico argentino con la UIA con CRA con todos estos que hoy existen esos actores económicos civiles hicieron estas leyes con la dictadura por eso esto que decís vos continúan las mismas leyes sin espíritu democrático en democracia porque fueron concebidas con espíritu autoritario pero con actores civiles y esos actores civiles todavía la sociedad rural sigue jugando un papel preponderante en la economía argentina y fue colaborar colaboracionista no colaboradora colaboracionista del asesinato de la muerte y de la destrucción de la economía esa sociedad rural sigue actuando ADEVA no cambió demasiado cambió pero no mucho que es la asociación de bancos siguen actuando siguen actuando con esa mentalidad de concentración todavía están de acuerdo con esa ley eso la utilizan por eso quieren la vigencia de esa ley entonces ahí también así como no hacemos cortes abruptos en el 76 tampoco lo podemos hacer en el 83 podemos aplicarlo para acá es interesante porque cuando se nos dice bueno pero ustedes siempre mirando para atrás como si simplemente prescribieran por el paso del tiempo estas lógicas que más que prescribir al contrario se reproducen se sofistican se intensifican se naturalizan pero de ningún modo se puede decir que prescriba el efecto que produce la economía cotidiana de hecho cada vez que hay un problema con los bancos me hiciste acordar por esto porque cuando decís la acusación de mirar para atrás no es mirar para atrás es justamente mirar el presente más absoluto más descarnado cada vez que se produce un problema con los bancos como el de esta semana y no importa cuándo digamos esto porque lo vamos a escuchar dentro de un año y va a tener vigencia lamentablemente cada vez que hay problemas con un banco nos llaman de las radios de algún medio para preguntarnos por qué sucede esto y la explicación que damos es esta porque hay una ley de la dictadura que sigue vigente que permite este tipo de acción de los bancos es decir no es que vamos atrás ellos están en este espacio del presente actuando con leyes de hace 40 años los mismos bancos los mismos actores económicos no uno no va para atrás porque quiere está en un presente perpetuo por esas leyes de la dictadura de la desaparición de personas eso es muy interesante de hecho es la única explicación que tiene cuando nos preguntan por qué sucede esto con los bancos la explicación es bueno lean la ley lean la ley entidad financiera se van a dar cuenta por qué sucede bueno me parece que hemos hemos hecho un recorrido que deja que deja un conjunto de pistas cada una que puede ser abierta y continuar recomendamos entonces el texto de Bruno en pasiones políticas lo podemos subir a las redes para que vuelva a circular por esto que dice Bruno que es un texto que tiene casi 7 años 8 años y sin embargo una actualidad absoluta lo mismo con la dictadura del capital financiero un libro de uno de los investigadores y autores del libro como parte en ese momento de la oficina de derechos humanos de la comisión nacional de valores donde aparece clarísima esta complicidad que más que complicidad es una participación a la par de actores económicos dentro del gobierno de facto marcando la línea económica con mano de hierro frente a unos militares bastante atónitos en algunos casos por los diálogos que ustedes mismos pudieron relevar lo cual es muy impresionante por cierto bueno digo entonces recomendaba recomendaba un poco estos materiales la idea era bueno que un poco cerrar a Bruno este recorrido que hicimos que me parece muy rico por momentos explosivo y que da para seguir conversando entonces bueno la verdad que gracias primero a Bruno y gracias a los que se quedaron ahí y que cierre Bruno bueno Ariel mira yo creo que para cerrar este tema creo que es hora de que comencemos a considerar la dictadura de la desaparición de personas como un gobierno en la saga de gobiernos de los últimos 50 o 60 años con las particulares que tiene esto no cancela la criminalidad de ese gobierno no cancela en absoluto tampoco la incidencia que tiene el genocidio que cometió ese gobierno en la historia actual pero incluirlo en la saga de gobierno de los últimos 60 años nos permite entender cómo se construyó ese gobierno en el 76 con toda la burocracia represiva anterior y cómo sigue vigente hoy en día a través de sus leyes económicas ¿por qué? porque los actores que participan en la dictadura de la desaparición de personas junto a Videla son actores que ya estaban en el 76 actuando en política y en economía y son actores que posterior a esa dictadura siguieron participando en políticas de gobierno como la sociedad rural como la asociación de bancos como CRA como las entidades financieras como muchos partidos políticos y como muchos políticos que apoyaron esa dictadura y luego fueron diputados senadores gobernadores ¿sí? entonces no se puede hacer un corte abrupto entre el 76 y el 83 como algo muy diferente o extraño al cuerpo de esa historia me parece que un gesto de madurez y de madurez analítica sería comenzar a pensar ese gobierno como inscripto de manera muy potente en la saga de los gobiernos de los últimos 60 años en la Argentina porque aparte recordamos acá que los discursos de Videla son anteriores a él y que persisten posteriores a la dictadura en muchos dirigentes políticos de la Argentina que intentan repetirlos dimos el ejemplo de algunos de ellos que hablan directamente de volver a formas de genocidio entonces creo que la posibilidad de hacer este tipo de cronologías nos permite pensar desde una óptica mucho más amplia y mucho más rica analíticamente estos espacios de la historia reciente buenísimo Bruno bueno muchas gracias y ahí contra contra viento y marea y contra la lentitud tecnológica de la misma tecnología que al mismo tiempo nos permitió hacer esta conversación nos despedimos hasta el siguiente pensando la cosa no sabemos si en cuarentena o fuera de ella o desde la clandestinidad por qué no bueno gracias 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 por ver el video.